Música Intentaré otra vez la forma de vivir, no vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta, tú como la madre un niño Pues al decir verdad, yo ya no puedo estar un día más y a solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor, que dejó tu partida ¿Tienes algo bonito que se llama Devuélveme?